Queremos describir la transformación y graficar la función senodada. Observe cómo la función senodada está en esta forma aquí. Comencemos identificando los valores de C, A, B y D. C es igual a uno positivo. A es igual a tres negativos debido a la resta. D es igual a pi sobre tres. Ahora necesito tener cuidado con el signo de D. Observe cómo tenemos X menos D entre paréntesis aquí, y tenemos X más cuatro. Necesitamos recordar que X más cuatro es equivalente a dos X menos cuatro negativo, y por lo tanto, D es negativo cuatro. Entonces, si tenemos suma, D es negativo. Si tenemos resta, D es positivo. Y ahora, para comenzar, se indica una traslación vertical o un desplazamiento vertical. Y dado que C es positivo, la función se traduce o desplaza una unidad hacia arriba. Debido a que la función se desplaza una unidad hacia arriba, también lo es la línea media, y por lo tanto, la línea media es y es igual a uno. Y sigamos y dibujemos esto en el gráfico. Y es igual a uno positivo es esta línea horizontal aquí, una unidad por encima del eje X. El valor absoluto de A es igual a la amplitud. En nuestro caso, el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de tres negativos, que es tres, y por lo tanto, la amplitud es tres. Sin embargo, debido a que A es negativo, o menor que cero, el gráfico se refleja en la línea media. Dos pi dividido por B es igual al periodo. Entonces, dos pi dividido por B es igual a dos pi dividido por pi sobre tres, que es equivalente a dos pi. Que es equivalente a dos pi veces el recíproco de pi sobre tres, que es tres sobre pi. Simplificando antes de multiplicar, observa que el pi se simplifica a uno. Dándonos dos veces tres, que es seis. El período es seis. Y luego, finalmente, D indica un cambio de fase, también llamado traslación horizontal o cambio horizontal. Debido a que D es negativo cuatro, el gráfico se desplaza hacia la izquierda del valor absoluto de cuatro unidades negativas, o desplazadas cuatro unidades a la izquierda. Entonces, debido a que el gráfico se desplaza cuatro unidades hacia la izquierda, y normalmente graficamos las funciones sinusoidales básicas que comienzan en X es igual a cero, dibujemos una línea vertical en X igual a cuatro negativos, que está aquí. Y luego, debido a que el período es de seis unidades, dibujemos otra línea vertical seis unidades a la derecha, que es X igual a dos. Entonces, ahora, tendremos la gráfica de un período de la función seno dada durante este intervalo. Luego, dividamos este intervalo en cuatro subintervalos iguales. Entonces, lo cortaremos a la mitad, que está aquí en X es igual a uno negativo. Y luego cortaremos estos dos subintervalos por la mitad aquí, también como aquí. Tenga en cuenta que uno cuatro del período es igual a uno punto cinco unidades. Y dado que la amplitud es positiva tres, y sabemos que la línea media es Y es igual a uno, uno más tres es cuatro, el valor máximo de la función es cuatro. Y entonces uno menos tres es negativo dos. Negativo dos es el valor mínimo de la función. A partir de aquí, sabemos que estoy graficando la función seno básica durante un período. El patrón es línea media, máximo, línea media, mínimo, línea media. Pero debido a que nuestro valor A es negativo, tenemos una reflexión en la línea media, y por lo tanto, para nuestro gráfico, el patrón será mínimo, medio, máximo y medio. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, comenzar una X es igual a cuatro negativos, tendremos un punto en la línea media, que está aquí. Y luego, debido a la reflexión a través de la línea media, el siguiente punto será mínimo aquí, volver a la línea media, luego un máximo, y luego volver a la línea media. Aquí está el gráfico de un período de la función seno dada. Antes de graficar más de nuestra función, completemos las declaraciones anteriores. La primera declaración implica el cambio de fase, o cambio horizontal, que sabemos que queda cuatro unidades. Sin embargo, para responder esta pregunta, solo ingresamos el valor de D, que es cuatro negativo. Debido a que D es negativo, sabemos que el cambio se va a quedar. Luego, la traducción del par ordenado 0,0. ¿Qué punto de nuestro gráfico? Recuerde, 0,0 fue el primer punto que graficaríamos en la función seno básica. Y para nuestro gráfico, debido a que tuvimos un cambio de fase, el primer punto que trazamos fue este punto aquí, donde el par ordenado es negativo 4,1. Este punto corresponde hasta el punto 0,0 en la función seno básica, y por lo tanto, ingresamos 4 negativos, 1. Y observe cómo este punto está en la línea media. Entonces declaramos, que está en la línea media. A continuación, el periodo es de 6 unidades. 1,4 del periodo es 1,4 de 6. 1,4 de 6 es 1,4 por 6, que es 6,4, o 3,2, que es igual a 1,5. Que también podemos ver, en nuestro gráfico, observe cómo tenemos una línea vertical cada 1,4 del periodo, que es cada 1,5 unidades. Entonces, podríamos ingresar 3,2, o 1,5. Para la última declaración, el punto que es 1,4 del periodo a la derecha del cambio de fase sería este punto bajo aquí. que tiene un par ordenado de 2,5 negativo, coma, 2 negativos, o si queremos, un 5,2 negativo, coma, 2 negativos. Que, como es un punto bajo, lo clasificamos como mínimo. Antes de irnos, dibujemos más del gráfico. Dibujemos otra línea vertical de 1,5 unidades a la derecha de x es igual a 2, que sería aquí, x es igual a 3,5. Siguiendo el mismo patrón, observe cómo estaríamos de vuelta al mínimo aquí. Y por lo tanto, el gráfico se vería así. Espero que hayas encontrado esto útil.